Música 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 Con cachucha, con pasca, con tracado Y a compilio en el dígito pensar Que yo soy viviendo una cosa A ver si me hubo una Baja que era de nada Desde que de su nada por niño Me gusta mucho y daño Con corazón y carma sus trabajos De una cosa yo le digo A todos mis adversarios Por las buenas sonidos Por las buenas sonidos Por el norte, aunque C Por el que se vienen rezales Por la cosa yo le digo Memento lleno de sangre Me conecto con otra pente Le levanto o volvanta Le conecto con mi casa Y nos queda envallada Donde menos el puente De una misma la te corpor Izquierda A una cifra los temas que solicitan un compañero que vino a solicitar se llama los botellas de pescado con muchísimo gusto ¡Cielo la banda! ¡Cielo la banda!